Fue a la emisora y la buscó tipo Robin Hood, porque según él es que tiene la solución a todos sus problemas. Ajá, ¿y? Y se la llevó, y lo peor de todo no es eso. Me humilló, me bataleó, me pisoteó, ¡ay! Y no dejó ni que Rosy ni yo lo acompañáramos. O sea que Andrés se fue solo con Rosemary. Eso sí está bien raro, ¿vale? ¿Y no sabes para dónde se la llevó? Ay, no, eso no lo dijo. Lo que sí dijo fue que no iba a permitir que su fiesta de 15 se suspendiera. Disculpa, Oriana, ¿pero qué dijiste? La fiesta de Rosemary se suspendió. Entonces, leyenda, ¿tú piensas ir conmigo en la fiesta agarrada de un brazo y con la que gane el otro? Kelly, yo... Ah, no, 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 ya sé. No vas a sentar en mesas distintas y te vas a cambiar cada media hora. No, mi amor, eso no es así. Ah, no, 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 entonces, explícame, dime. Eh, este... Ya va, cuñadita, mira. Yo creo que nosotros te podemos explicar mejor, Juan. Eh, bueno, sí, Kelly, fíjate. La logística de la operación es un poco complicada, pero en ningún momento se ha puesto a duda que Jorge va contigo. Alfredo. Eh, exactamente. Lo que hay aquí es un problema de doble identidad. Porque, mira, la leyenda va a ir con la ganadora del concurso, pero el verdadero Jorge va a ir contigo. O sea, está asegurado como tu pareja. Eso lo explica todo. ¿Te das cuenta, mi amor? Que no había nada que preocuparse. ¿Ustedes creen que yo soy tonta? Jorge y la leyenda son la misma persona. ¿O lo van a clonar? Oye, si lo ves así no es tan mala idea. Imagínenselo. Clones de la leyenda latina. Llévatelo a tu casa hoy mismo. Ay, ya no soporto más este circo. Jorge, o suspendes el sorteo o te quedas sin novia para la fiesta y para todo lo demás. Kelly, Jorge, les tengo una noticia trágica. ¿Qué pasó, Bárbara? Ay, muéranse. Que la fiesta de Rosemary se suspendió. ¿Qué? Ay, muchachas, ¿qué hacen ustedes ahí sentadas? Hay que empezar con el plan de Arán y eso es ya. Ay, Gaby, ¿tú estás segura de que ese plan va a servir de algo? Claro. Y estás segura de que nada va a salir mal, ¿verdad? Claro. Y estás segura de que ese plan es una locura total. Claro. Ay, no, claro que no. Con el plan de Arán y, por supuesto, con mi eficacia, no hay manera alguna de que la operación rescate de los 15 falle. Si tú lo dices. Sí, yo lo digo. Así que manos a la hora. ¡Gracias por ver el video! O sea, amiguis, tienen que pensar que como nosotras todas quieren fascinar. Tú sabes, amiguis, es más que evidente que todas quisieran ser tan diferentes. Díselo, amiguiselo. Pero que no quiero ser espectacular, porque X en la vida no me puede pensar. Todo el mundo quiere ser muy popular, bellas, hermosas, pura amiguisela. ¡Gracias por ver el video! Sí, Máfer. Yo, yo, yo quiero que tú vayas conmigo para la fiesta de Rosme. Gabriel, ¿tú te sientes mal o qué? ¿Cómo vamos a ir juntos si tú tienes novia? Pero eso ya no va a ser así dentro de poco. ¿Qué? Ay, no, ahora estoy más perdida que antes. Mira, Máfer, yo he pensado mucho en las cosas y pienso llamar a Gaby para terminar con ella. Gabriel, ¿tú estás seguro que quieres hacer eso? ¿O es un invento tuyo porque no quieres que vaya con Arán para la fiesta? No, no, Máfer, es verdad. Pero me tienes que, me tienes que asegurar que vas a ir para el, para los 15, para los 15 de Rosme conmigo. Ya va, Gabriel, yo antes quiero preguntarte algo. ¿Qué cosa? ¿Por qué vas a terminar con Gaby? Entonces, Gabriel, habla, dime. Bueno. Lo que pasa, lo que pasa es que yo estoy enamorada de ti.